Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos, Tomemos la arcilla para el hombre nuevo, Su sangre vendrá de todas las sangres, Borrando los siglos del miedo y del hambre, Por brazo un fusil, por luz la mirada, Y junto a la idea una bala asomada, Y donde el amor un grito esconde. Las expectativas nuestras son muchas, Porque creo yo que ninguna fábrica hasta ahora Ha conseguido tener una universidad para los trabajadores, Así que si nosotros lo logramos, sería buenísimo, Y un orgullo para nosotros los trabajadores Que podamos tener una universidad. Justamente la idea de armar este congreso en este momento Es que aquí empiecen las primeras clases Que dicta la Universidad de los Trabajadores. El eje central va a ser el trabajo, Pero bueno, trabajo y salud, Trabajo y educación, Trabajo y economía, Trabajo y derecho, Bueno, también va a haber una mesa sobre arte, Que va a ser el domingo, Pero estas son las primeras clases Que dicta la Universidad de los Trabajadores, Y lo hace de manera pública y abierta, O lo más abierta posible. Dice el documento que desde INPA y SUADA, Prega de todos los días para mantener viva La fuente del trabajo y la dignidad de sus trabajadores. Desde esa época ya popular, Que es también la de todas las empresas superadas, Y más aún, un momento fundamental en la historia de las luchas sociales argentinas. Desde la concreta defensa de los legítimos intereses De quienes hacen del trabajo un instrumento para la construcción de sus vidas, Y dan con sus actos un ejemplo para lograr un mundo más humano. Desde la conciencia de los trabajadores, Que se saben protagonistas de la historia, Y que por ello rechazan las estructuras económicas y políticas Que los alienan y someten, Y que sacan a flote lo peor de la criatura humana. Desde ese rechazo a las metodologías del poder, Encaminadas a convertir al hombre en el lobo del hombre. Desde el valor de nuestras prácticas y nuestros sueños, Que no han logrado destruir los que hacen de la realidad una pesadilla sin nombre. Desde ahí, Hacemos una pública convocatoria a participar En la gestación de la Universidad de los Trabajadores, Movidos por el deseo de convertirla en un medio eficaz Para una lucha que sigue siendo justa y necesaria. Conoce el trabajo de su pasma, De los que acá de IFA, O sea que, bueno, todos saben que Está armado casi con una base Que se hizo de a poco, Se fue descontruyendo de a poco El tema de la cultura y de la educación. Así que, bueno, De tantos vuelves que hemos recibido nosotros, Cállos trabajadores, Nos animamos a pegar un salto más. Así que para nosotros es muy importante De que sea la Universidad de los Trabajadores. El trabajo fue largo, Especialmente porque no contamos con ningún apoyo económico, Todo se hace duramente con un esfuerzo gigante. El mismo esfuerzo que seguramente ponen los trabajadores de IFA día a día Para mantener en pie la fuente de trabajo. Ya que no nos quejamos de nada, Pero sí quiero que se tenga claro el gigantesco esfuerzo, Generalmente anónimo de muchos de los compañeros Que han participado en la organización de este primer encuentro. Lo haremos tú y yo, Nosotros lo haremos, Tomemos la arcilla, Para el hombre nuevo, Su sangre vendrá, De todas las sangres, Borrando los siglos del miedo y del hambre, Por brazo un fusil, Por luz la mirada, Y junto a la idea, Una bala asomada, Y donde el amor, Un grito escondido, Millones de oídos serán resentivos, Su grito será... Y que puedan participar todos los trabajadores, No solamente la gente que habita, digamos, la ciudad, Sino que todo aquel trabajador Que no haya tenido la posibilidad De poder haber terminado su estudio O haber seguido una carrera universitaria, Lo pueda hacer acá en IMPA. Gracias. 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 Gracias.